Para Zona Franca acerca de la carrera, lo que se espera, qué va a haber, invitar también a la gente un poquito a esta Black Knight Road. Esta primera edición está de lujo en el Zoológico el día sábado 26 de marzo vamos a estar de manteles largos con la primera edición de la carrera Black Knight Road. Una edición que te invita a correr y disfrutar 6 kilómetros con todos tus sentidos. Vamos a poder disfrutar de las maravillosas calles que hay en el Zoológico, en los animales, en los sonidos y bueno, con un tema muy, muy, muy padre que es esta cuestión florecente. Vamos a tener un festival de música electrónica, una zona gastronómica y activación de safari para toda la familia y todos los que vayan a participar. El costo es de 400 pesos, el beneficio es la playera conmemorativa del evento que está hecha en un porcentaje de pes. Tenemos nuestra medalla conmemorativa del evento, el paquete de recuperación, hidratación durante todo el recorrido, servicios médicos, el kit de recuperación, la entrada a zoológico, entrada a safari y pues el beneficio de quedarte en nuestro festival de música electrónica con dos de los mejores exponentes en el estado. Además, qué manera de recibir la primavera, ¿no? Y aparte Día del Planeta, todas las playeras también con materiales reciclados, toda esta parte también se está priorizando, ¿no? Es súper importante comenzar el deporte desde una perspectiva social e invitar a la gente a hacer conciencia que todos somos una y que el cuidado del planeta es sumamente importante. Por eso elegimos esta fecha. Vamos a hacer como acto simbólico el apagón de un minuto de luces para simbolizar pues este cuidado del planeta. Nuestros materiales van a ser 100% a favor de cuidar el medio ambiente y pues nada, en un lugar mágico que invita justamente a disfrutar de los animales pero desde una manera y desde una perspectiva muy consciente.